Voy a hablar de quién esta noche me hizo sentir más orgullosa porque del ensayo a hoy hubo una diferencia abismal Y de verdad que la estrellita de esta noche de orgullo, me siento tan tan orgullosa de ti Nancy Si no tienes una idea, ¿cómo me siento de orgullosa? Jamás, jamás esperé que lo hicieras así Tu interpretación, ¿te acuerdas que te dije que te metieras en la canción? La letra, tenías que sentirla, lo hiciste a la perfección, de verdad que me llenas de orgullo Muchas felicidades por tu trabajo, te ves hermosa, el crucifijo ayudó, ¿te acuerdas que te dije? Cómprate un crucifijo, agárralo en la canción, siéntelo Y ahí está el crucifijo de la suerte, de verdad, felicidades Muchas gracias